¡Vamos! 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 ¡Vamos, vengas! Hoy al año esté apenas empendido Cari son años sin totalidad En cada uno de libros y nunca confidís En qué me interesa sin totalidad En cada uno de los libros y siniestro de visión Y tanto de vez, y tanto de vez 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 Y tanto de vez ¿Dices que más? Y tanto de vez, y tanto de vez Y tanto de vez, y tanto de vez ¡Viva la Biblia! Adelante